¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo vídeo! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, el primer caso misterioso del año, me tiene demasiado emocionada Eso, y es un caso que me han pedido tras algunas personas que ya leyeron mi libro Y parece que es como similar o que hay cosas que pueden parecerse Y sí, sí puede tener algo de razón, así que vamos a contarles sobre este caso que como vieron por el título es el caso del Ara San Juan Un barco bastante peculiar que ya les contaré la historia completa Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo vídeo Y bueno, ahora sí no quiero alargarme más, comencemos este primer caso del año El misterioso caso del Ara San Juan Bueno, inicio contándoles qué es el Ara San Juan Básicamente el Ara San Juan es un submarino de tipo TR-1700 que se fabricaron en Alemania Y específicamente este inició sus operaciones en el año de 1985 Estos nos creaban con varios objetivos El primero de ellos era contra ataques que vinieran desde la superficie También justamente para simplemente ser submarino, es decir, explorar debajo del mar Para también el tráfico mercante, es decir, transportar textiles o cosas comerciales que se hicieran en el país donde estuviera el submarino Y también para operaciones de minado Era un submarino como cualquier otro, pero durante mucho tiempo Hasta que el 15 de noviembre del año 2017 Desaparece en medio del mar con un total de 44 personas dentro de él 43 siendo hombres y una de ellas una mujer La dirección que este barco estaba recorriendo era de Ushuaia Hacia el Mar del Plata y fue en ese momento que perdieron el contacto con él Entonces aquí tratamos de entrar en el caso ya como tal En algunas hipótesis de lo que pudo ocurrir Pues en un primer momento se pensó que lo que había ocurrido era una implosión Y pues se afectó, desapareció Obviamente cuando se hizo la investigación se sacó una especie de escrito Donde se estipuló los últimos momentos que posiblemente habían vivido las personas que estaban dentro del submarino Según cuentan no ocurrieron cosas en poco tiempo Sino en varias horas que comenzaron a desarrollarse cosas y cosas Hasta que ocurrió el accidente del submarino Según cuentan se inició probablemente un incendio En el tanque de baterías que estaba ubicado en la proa de este submarino Entonces al generarse este incendio lo que se hizo fue abrirse Huecos dentro de este y comenzaron a entrar diferentes chorros de agua hacia el snorkel de la nave Entonces debido a este incendio ellos se vieron obligados a salir a la superficie Pero en ese momento había una tormenta eléctrica que afectaba obviamente la seguridad de la nave Parece ser que pues según cuentan en el reporte ellos salieron Duraron varias varias horas tratando de sacar el humo y todo lo que venía del barco adentro para lograr repararlo Y ya cuando lograron controlarlo volvieron a hundirse Mientras hacían algunos ajustes y unas cosas Y otra vez volvieron a pues entrar dentro del mar Valga la redundancia Según cuentan lo que ocurrió es que nuevamente se provocó el incendio Y obviamente esto ya causó pánico Ya no podían controlarlo De la manera en que se esperaba así que salir a la superficie también sería nuevamente un problema Estos son hipótesis simplemente de lo que ocurría Y se dice que ahí ya el submarino se quemó, se hundió, se perdió en el mar para siempre Y digamos que estas hipótesis que dan las hablan es porque ya han ocurrido cosas similares con otros submarinos Incluso eso pasó también en el año 2004 Con un submarino canadiense llamado HMCS Shigo Timmy Parece ser que unos cables como que se cruzaron provocaron un incendio Y ellos también iniciaron como estas operaciones tratando de navegar Sin embargo a diferencia de Lara San Juan Este barco si llegó al lugar que tenía destinado con dificultades y todo pero sobrevivió Entonces después de que desaparece este submarino inicia una búsqueda Que dura un total de 15 días y resultado alguno Buscaron por todo el mar si es que se había hundido más Si es que se había despedazado, explotado O sea cualquier cosa que hubiera ocurrido se hubiera tomado otra dirección Pero no tuvieron resultados Entonces acá inician las hipótesis de lo que posiblemente ocurrió con el barco Aparte de la que ya se pensó Como les digo esta primera es de la del fuego Que se pensó que se incendió el barco No lograron recuperarlo y simplemente pues afectó todo y se hundió Parece ser que dentro de esta explicación también tienen una de las últimas comunicaciones Que se dieron con el barco En donde parece ser que uno de los integrantes dice que hay un problema con un incendio Él dijo ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3 Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías Baterías de prueba fuera de servicio Al momento en inmersión Propulsando con circuito dividido Sin novedades de personal Mantendré informada Parece ser que esa llamada se hizo el 15 de noviembre justamente el día que desapareció A las 8 y 52 de la mañana Y ya nunca más se supo nada más del barco Esto fue lo que como que hizo que la gente pensara que esta era la conclusión más fiable del barco La segunda hipótesis de la que se habla es de una explosión o implosión del mismo Parece ser que por esa época la marina de Estados Unidos también tenía algunos radares Y algunas cosas dentro del mar de la plata donde justamente estaba navegando este submarino Ellos reportan que hubo un registro de un evento violento titulado como explosión No se sabe si sea verdad En un momento la Armada Argentina lo negó Sin embargo parece ser que después decidieron aceptar que se había ocurrido Pues notaron que sí hubo como una anomalía hidroacústica dentro de los reportes que les daban los aparatos Es decir que de pronto sí ocurrió esa explosión y ya después lo aceptaron Sin embargo hay personas que unen esta supuesta explosión con realmente una implosión Que ocurrió tras el fuego o lo que había ocurrido en la hipótesis anterior Que era el incendio Y se produjo después de esto pues al ya no soportar los gases y bueno todo lo que ocurrió Simplemente el submarino implosionó Una siguiente teoría habla de un posible ataque de Reino Unido o China hacia este submarino Como les digo las zonas en las que estaba este submarino estaban muy cercas a las Islas Malvinas Cuentan que el Reino Unido justamente tiene muchas tropas constantemente acechando la zona por seguridad Según cuentan entonces como en un ataque de defensa y no saber qué nave era Lo que hizo Gran Bretaña fue enviar una especie de misil acuático para acabar con la nave Ellos decían o daban la explicación de que probablemente el submarino estaba haciendo actividades de espionaje en esta zona Viendo cosas que no le convenían a Gran Bretaña pero sí a Argentina Y obviamente ellos en una defensa lo que hicieron fue acabar con la nave Y por otro lado la teoría del China habla de que probablemente había un barco pesquero por ese lugar Y el submarino se chocó con este barco y lo hundió Sin embargo no es muy posible ya que dicen que el submarino obviamente era mucho más fuerte Más grande que cualquier barco pesquero que exista Otra teoría habla de que probablemente fue derribado también o atacado Pero en este caso por sus propios aliados o sus amigos Dicen que de pronto en un error de la milicia o de la Armada de Argentina Hundieron el submarino sin quererlo Y obviamente pues no se podía decir públicamente que habían cometido ese error Así que le decidieron echar como la culpa a la Armada de Gran Bretaña Pero realmente pudo haber sido propiamente de Argentina Otra teoría habla de que probablemente lo que ocurrió fue que tocó una mina submarina Como algunos de ustedes saben, otros o no Durante la Segunda Guerra Mundial se instalaban muchas de estas minas debajo del mar Pues obviamente para afectar a las tropas enemigas En este caso en las Islas Malvinas Obviamente pusieron muchas muchas minas Y dicen que probablemente este submarino cayó en una de estas Después de muchos muchos años Digamos que se llegó a pensar en esto Porque se decía que la nave nunca tuvo problemas ni antes de salir Y se pensaba que estaban perfectas condiciones Como para tener una falla técnica Y no algo más ajeno que pues hiciera que la nave se hundiera Otra teoría sobre el hundimiento de este submarino Es el caso del USS Scorpion Parece que en el año de 1968 ocurrió un caso muy similar En donde el USS Scorpion perdió contacto con su base principal Parece que tras un mes de búsqueda Lograron finalmente encontrar la nave a 3000 metros debajo del mar Obviamente todas las personas desde allí habían perdido la vida Y se pensó que algo muy similar pudo ocurrir con torpedos O ataques de otras líneas de submarinos enemigas En el caso del USS Scorpion Nunca se encontró realmente la razón Pero se piensa que pudo ser un ataque de submarinos soviéticos Otra de las hipótesis ya acá Entran de pronto un poco más de teoría conspirativa Y se habla de que dentro de este submarino Iba un hombre llamado Esteban Sembo Se dice que este hombre era el exdirector de la inteligencia de Argentina Y obviamente a muchas personas no les convenía toda la información que él tenía Y decidieron acabar con él Y pues con todas las personas que iban en el submarino Entonces allí ya después de contarles todas las hipótesis Se inicia una especie de investigación para saber qué ocurrió Se plantearon todas estas teorías Se preguntaron qué podía haber sido lo que había ocurrido Y pues se descubrieron como diferentes cosas Lo que les digo El submarino estaba como en perfectas condiciones antes de salir Se le hizo una revisión técnica No tenía absolutamente ninguna falla dentro de él Ni nada que diera como una alerta Que algo iba a fallar o que estaba funcionando mal Por esos días el submarino ya había estado navegando varias semanas antes Incluso dos días antes de irse Sin fallas alguna, sin problema alguna Y pues las personas creen que el capitán de esta nave No hubiera salido a mar abierto Si supiera que algo estaba mal dentro de su barco Por otro lado también descartaron el hundimiento por parte de otra nave Como les dije la nave era muy fuerte Era muy difícil que algún otro barco la hundiera E incluso si algún otro barco chocase con esta nave dentro del agua Realmente lo que hubiera ocurrido es que la otra nave se hubiera hundido Primero que el submarino También descartaron que haya sido derribada por un torpedo Según ellos por la explicación De que no habían registros de sonido Que se parecieran a, no sé La explosión de un submarino debajo del agua Pues ya antes habían hecho pruebas Y no se registró ese día ningún sonido similar a este Pero como les digo parece que Estados Unidos sí lo registró Pero no se sabe Y por otro lado la investigación también descartó alguna angustia O algún tipo de cosa que hubiera ocurrido con tiempo Progresivamente en el submarino Pues durante las llamadas todo estuvo muy en calma Cuando se comunicaba no había como niveles de estrés O no se notaba que estuvieran pasando por una situación peligrosa Así que pues no piensan que haya sido algo provocado O que haya sido algo de emergencia Pero acá hay unas inconsistencias respecto a la manera en que se hizo la investigación Y es que el gobierno finalmente y pues por la insistencia también de los familiares Y de las personas que rodeaban el caso Decidieron contratar a una agencia de búsqueda de barcos Llamada Ocean Infinity Parece que estas personas iniciaron la búsqueda Duraron un tiempo Y para el 17 de noviembre del año pasado 2018 Encontraron finalmente lo que dicen ellos son restos del submarino Pero acá la inconsistencia es que encontraron a tan solo 900 metros de donde se supone debería estar el barco Los restos Cosa que no había pasado en todos los años anteriores Y pues obviamente se había hecho una investigación Hicieron una búsqueda Y iban constantemente a este lugar Y pues antes no estaba Y después repentinamente apareció en este lugar Como les digo Las otras inconsistencias es que el barco estaba en perfecto estado Se dice incluso que una de las personas que iba en el barco Había hecho unas reparaciones de media vida del submarino Algunos meses antes Lo que hacía que ella estuviera otra vez al 100% para trabajar Esto le extendía la vida a este submarino otros 30 años Y obviamente se le habían cambiado nuevos sistemas Se le habían puesto cosas más modernas Y estaba perfecto Y entonces acá inician también algunas teorías o hipótesis De por qué se halló de repente Y pues qué fue lo que ocurrió Dicen que esta empresa que habían contratado Lo que realmente quería hacer Era una búsqueda de yacimientos de petróleo Y usaron como la búsqueda de este submarino Como una especie de excusa Para lograr entrar a estas nuevas tierras y explorarlas Decían que el gobierno ya sabía todo el tiempo Donde estaba este submarino Que era justamente en estos yacimientos Y lo ubicaron ahí Hasta después tener la excusa para excavarlos Por otro lado se habla de que el gobierno también utilizó esto Como una excusa para tapar a los argentinos La crisis económica que estaban viviendo Que no se centraran en esto Entonces encontrar el barco para ellos era como un respiro Y se piensa que es una manera de distracción Las personas, especialmente los familiares de las víctimas Creen que el gobierno ya tenía toda la información hace mucho tiempo Pero nunca la habían dado Estaban ocultando la de ellos Como para manejarlo a su manera Sin embargo hay otras personas que hablan de una posible realidad Detrás de lo del barco Y dicen que realmente el presidente de Argentina Mauricio Macri Si hizo absolutamente todo lo que estuvo en sus manos Para lograr encontrar el barco Dicen que él pidió ayuda a los extranjeros Que discutió con jefes de la armada Que buscó allí y allá para que la ayudaran Dio conferencias de prensa Se reunió con todos los familiares en el Mar de la Plata Y no solo en el mar sino también en la Casa Rosada Dicen que él usó todo lo humanamente posible Para que se lograra encontrar Y finalmente se logró Así que eso no tenía nada que ver con el gobierno O con sus posibilidades como No sé, de cambiar la perspectiva del país o algo así Sino que realmente él sí lo intentó Él no estaba ocultando nada Esa es la realidad Pero realmente no se sabe mucho Durante los meses de desaparición de este submarino Fue algo muy misterioso La gente no sabe qué pasó con la tripulación al encontrarse Tampoco hay como mucha evidencia De cómo se encontraron los restos Como que hay gente que dice que sí pudo ocurrir lo del fuego Pero como que no se han dado un reporte así oficial muy grande Sobre lo ocurrido Entonces a muchas personas se les hace muy extraño Todo lo que ocurrió alrededor de este barco Pero bueno, hasta aquí este video del Ara San Juan Díganme qué piensan Así que ya saben que si les gusta No olviden dejarme gusta, los deditos arriba Comentenme, díganme qué piensan Qué ocurrió con este barco Si alguno de ustedes conoce otras teorías extrañas O conspirativas O conoce familiares O cosas cercanas al barco Cuéntenlo en los comentarios Para nosotros leerlo No olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo video Y ya nos vemos la otra semana Con más videos Otra vez comenzando el año con toda Los amo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Bye